Hay jóvenes esforzados, esforzados por sobresalir Pero se han olvidado de Dios en su vivir Mientras sus fuerzas se expanden, creen ser de lo mejor Pretenden ser muy grandes, pero se apartan del Señor Oh joven no vaciles, si quieres ser el mayor Al gran Dios dile que serás su servidor Oh joven no vaciles, si quieres ser el mayor Al gran Dios dile que serás su servidor Oh joven si te esfuerzas, podrás ser de lo mejor Tan solo si tu vida refuerzas, de Dios y su gran amor No olvides que la grandeza, está solo en la humildad Con servicio y entereza, y no caer en vanidad Oh joven no vaciles, si quieres ser el mayor Al gran Dios dile que serás su servidor Oh joven no vaciles, si quieres ser el mayor Al gran Dios dile que serás su servidor Para Dios eres baluarte, tú eres un gran hallazgo Pero debes esforzarte, ser digno de liderazgo Oh joven no vaciles, si quieres ser el mayor Al gran Dios dile que serás su servidor Oh joven no vaciles, si quieres ser el mayor Al gran Dios dile que serás su servidor Oh joven no vaciles, si quieres ser el mayor